La Serena vive, la Serena vive su festival A partir de este instante comienza la fiesta grande de La Serena Aquí comienza el festival que reconoce el talento chileno Y comenzamos con Hijos de esta Tierra Sobre este escenario el espectáculo de Pymens La Espera ya no es mi futuro, mira mis manos desde que no te toco La Espera ya no es la manera de conocir Me enamoré, yo me enamoré y me puso aquí tus lindos Me enamoré, yo me enamoré, ay me enamoré y me puso aquí tus lindos Tengo que aguantar, no, no puedes demostrar estreche ese corazón No necesitamos banderas No reconocemos banderas A mí me da vergüenza, entonces tengo que disfrazar la weá No, mi hermano Garzoni trabaja en el tusto pollo Un plasher mangan en el tusto pollo Sanguchines con churrasquines, con mostacines Imagínense la frustración de mi mamá, tener un hijo que fue a Viña Con dos gaviotas que fue al Mue, ahora está en La Serena Cuando un amante se va Cuando un amante se va Se llama la calle, se llama coraje, se llama locura Se llama mi amigo, mi patria, mi sueño Se llama mis manos con tus abezas Dándome el tal Si es tanto bueno Lo bailao, nadie me lo va a quitar Loto mío, lo bailao, nunca se me va a olvidar Loto mío, lo bailao Ay, 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 arriba Muy buenas noches Arriba la manito arriba No sabes como soy, me gusta hacer así La gran señal, la fuerza de una canción La Serena aquí de su festival Gracias.